¿Quién es el Rey Robin? Esta es una versión sumamente enferma y sádica de Bruce Wayne, que proviene del multiverso oscuro. Thomas y Martha Wayne tendrían un hijo al que llamarían Bruce, pero este niño demostró ser sumamente violento desde pequeño. Su mayordomo, Alfred Pennyworth, creyendo que algún día cambiaría, ayudaría a encubrir las atrocidades del hijo de los Wayne durante mucho tiempo. Una noche, saliendo del cine, los Wayne atravesarían un callejón donde serían asaltados, pero su hijo Bruce mataría al criminal, aprovechando su arma para también acabar con la vida de sus propios padres. A partir de aquí, este Bruce Wayne adoptaría el alias de Robin y mataría a Alfred, a James Gordon y a muchos héroes de su tierra. Obviamente un niño así no sería ignorado por el Batman que ríe, quien lo reclutaría y nombraría como el Rey Robin, llevándolo al universo principal, donde incluso intentaría matar a Batman, Superman y Wonder Woman.